El video de las cámaras de seguridad y la grabación de la comunicación entre el C4 y los elementos de la policía acreditable que participaron en la persecución y enfrentamiento donde murieron tres escoltas del procurador de Morelos, Rodrigo Dorante Salgado, son claves en la investigación de lo sucedido el viernes pasado. La policía le marcó el alto a la camioneta en que viajaba el procurador y a la camioneta de sus escoltas. El procurador y la escolta se siguieron de frente por la autopista México-Cuernavaca. Este es el momento en que ingresan hacia Cuernavaca por la avenida 10 de abril. Esta es la grabación. A ver, cierrenlo, a ver, a ver, cierren ya. A ver, no llegan, 10 también, 10 de rodillas, como viernes, señor. A ver, cierrenle, cierrenle. No se quieren parar a 50 chicos. Tienen que hacer el apoyo. ¿Aquí de dónde? ¿Aquí de dónde? El procurador hacia abajo sobre 10 de abril. A ver, a ver. A ver, a ver, policía judicial indica al 33, leña 1. ¿Identificación? 22, 22, comandos. A lo mejor puede ser falta el 22. Certifíquenlo. ¿18 de los 33 nos indican que no sabrán o están haciendo las 18 de los 33? No lo sé que sí. ¿Ven a la ambulancia de 4? Dígame 17, 17, 17, 14. La ambulancia de 4, encima de la ambulancia de 4, 25. ¿Ven a la ambulancia de 6? Los 60 sindicatos son judiciales, pero no dejan de disparar. 41 ministeriales, 44, 44, antica ministeriales, 44. ¿Está la actividad de la grieta? Compañero herido, 56, 57. ¡Onte, onte, no disparen! ¡Ya no disparen, compañeros, ya no disparen! C4, mándame, 56, C3, C4. 55. 55, más mucho. Proxima, lo más corto, C4, Coca-Romeo, lo que va a ser primero. A ver, C4, las otras unidades que han 22, dijo 18, otra camioneta blanca. 18, ¿se acuerdan? C4, la ambulancia. Con la ambulancia. C4, checa, le veí, porque están indicando que es de 35, es ministeriales, los 33. Con 21, ¿está en cambio? 35, 33, ministeriales. En el video y la grabación de la comunicación, se pueden apreciar momentos clave para la investigación. Los agentes que van en persecución de las dos camionetas, le piden al C4, que es el centro de control, comando, comunicaciones y cómputo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, que sigan la acción por las cámaras de seguridad. ¡Sí, cámaras, C4! ¡Sí, cuatro, sí, cámaras! Más adelante, una voz da la indicación de que le cierren el paso a las camionetas. Y les vuelven a dar la indicación. Al darles alcance, los policías señalan que los de la camioneta se han identificado como agentes judiciales. En la clave de radiocomunicación, 11 es pendiente, precaución, y 33 es persona. 11, 11, policía judicial indica al 33, señal 1, identificación. 22, 22, comandó. Lo mejor puede hacer falta al 22, certifíquenlo. Después, los policías reportan al C4 que los de la camioneta les han dicho que se quiten. 18 es se dirigen o se van. 18, los 33, nos indican que nos abramos, están haciendo las 18, los 33. Y los policías reciben la indicación de no dejar escapar a los de las camionetas. Al continuar la persecución, metros más adelante, inicia el enfrentamiento. En el video, no se aprecia quién dispara primero. En el momento de la balacera, la camioneta blindada del procurador se aleja del lugar, tras recibir algunos impactos de bala. En una parte de la grabación, se escucha un disparo a través de la radiocomunicación. Los policías piden al C4 una ambulancia y reportan que el enfrentamiento continúa. Los escoltas hieren a un policía. Después, se escucha una contraorden para la policía. Un policía le repite la orden a los otros agentes. En la comunicación, se escucha que alguien advierte al C4 que las camionetas son del procurador de Morelos. Y el C4 confirma. Minutos más tarde, llegan ambulancias al lugar. Se llevan al policía lesionado. En la camioneta en que viajaban, tres escoltas del procurador perdieron la vida durante el enfrentamiento. La Procuraduría Estatal analiza a fondo las imágenes y la grabación de la radiocomunicación entre los agentes que participaron en el enfrentamiento y el C4. Las investigaciones continuarán para determinar si se trató de una confusión o de una emboscada y castigar a los responsables. Iván González, Noticieros Televisa. Gracias.